No, 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 tú no me puedes dejar, no me puedes abandonar en este momento. Lucas, ¿pero leíste esa carta? Sí, la leí, es una tontería. Entonces, tú no puedes permitir que un niño quede huérfano por querer vivir nuestro amor sin importarnos nada. Tienes razón, pero yo ya hablé con Salma y ella recapacitó y me prometió que no lo va a volver a hacer. Lucas, estar contigo es el sueño de vivir. Pero yo no puedo con esta culpa. Lucas, yo soy una buena persona. ¿Cómo voy a ser feliz pensando que alguien está sufriendo por esa felicidad? No puedo, Lucas, por favor. No puedo, no puedo. Vale, vale. Espere. Tenemos que hablar. Venga por acá. Ahora, ahora. No, ahorita, vale. Vale, vale. Lucas. Vale, queremos tu declaración. Queremos saber qué se sabe de Salma. ¿Alguien pudo verla? ¿Cuál es su estado de salud? Sí, ya, ya. Gracias a Dios está fuera de peligro. ¿Y Salma explicó por qué tomó esta dramática decisión? ¿Dejó alguna carta? Fue por tu relación con Lucas Duarte, ¿verdad? ¡Volemos entrevistarla! ¡A ver! ¿Sí me oyen? Mi relación con Lucas Duarte terminó para siempre. Cuando vi tu mensaje me ilusioné y la que realmente me apoyó en esta decisión de que hoy viniera a conocerte fue mamá. ¿Mamá? Mamá, mi guía, mi sostén. Sí, claro. Le mostré tu foto y mamá no dudó un segundo y me dijo, Carlitos, debes conocer a esta mujer. Y yo siempre le hago caso a mamá y aquí estoy. ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer? Absolutamente. Voy a permitir que este don nadie se aproveche de mi hija. ¿Sabes que eso es lo que admiro de ti? Que eres un hombre decidido, con agallas. No hubiese llegado hasta donde llegué de no haberlo sido. Brindemos. Brindemos. Por Diego Castro y el abrupto final de su carrera de gígolo. Salud. Salud. ¿Se puede saber por qué brindamos? Felicitas, buenas noches. Gracias. Por ti no, mi amor. Brindamos por los buenos negocios y por el gran futuro de nuestra hija en la empresa. Salud. 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 Castro, yo le quise advertir del wasabi, pero usted... ¿Ya? ¿Está bien? Eso es ahora que le echa un poquito de la salsa de soya. Bueno, yo, de verdad, va a estar muy picoso. Castro, no. Perdón. De verdad, discúlpeme, yo le quise advertir. Mire, sí le pedimos un postrecito, ¿sí? ¿Para qué? Ándale, un heladito con chocolate y vainilla como para que se me enfríe la lengua. No, no creo que haya helado de vainilla, pero seguramente hay un kushimuchi de mochi. No, no, no. Salud. No, Castro, así se llama, así se llama por ti. Perdón, pensé que estabas tu andudando. Bueno, ¿sabe qué? Mire, no se preocupe. Yo ahorita llego a mi casa, me echo una manzanita verde. Uf, y light, bien light. Castro, perdón. Perdón. Bueno. Bueno, ya es bien tarde. Uf, se me pasó el tiempo volando. Me gustaría quedarme un rato más. Uy, no, no se va a poder, es que yo me levanto tan temprano. Eso le va a gustar a mami. Ella siempre me dice que me busque una compañera trabajadora. Es cierto. Y le voy a contar del café y del pastel tan rico que haces. Lo hace mi hijo. ¿Ah, tiene su hijo? Dos adultos. Divino. Mami me dice siempre, no te busques una mujer sin hijo, porque las otras van a quedar embarazadas por tu herencia. Aunque mucho para heredar no tengo, pero bueno. Bueno, pero no pensemos en las herencias, ¿no? Carlos, me quiere ir a descansar. ¿Un cafecito más? No, no, no. Estoy tan cansada. Está bien, está bien. Eloisa, me voy. Espero volver a verte pronto. Ya no te preocupes, Lucas. Ya está todo resuelto con la prensa. ¿Cómo estás, Alma? Mejor que tú y yo. Todo fue una farsa. Todo lo hizo por llamar la atención, por figurar en la prensa. ¿Cómo es que alguien es capaz de hacer algo así? Es Oscar muy bajo, muy bajo. No lo puedo creértelo. ¿Qué no puedes creer? Todo es una farsa. Mi noviazgo con la FAN es una farsa. Su suicidio es una farsa. Todo este mundo es una farsa. Me estoy volviéndolo, corte. Cálmate, ¿quieres? Cálmate y háblame más despacio. Estoy harto de todo esto. No, me estoy cansando. No, no, no. Tú no te puedes cansar y no puedes estar harto. Más que nunca tienes que tener la cabeza fría. Tenemos que sacar provecho de todo esto. ¿Provecho de qué? Ya todo se acabó. Todo se acabó. Vale, mereo. ¿Te dijo? ¿Cómo? A mí. Ella me dijo. A mí, ¿no puedes creer? Ya le dieron de alta. ¿Sí me llevas a casa? Bueno, pues, muchas gracias por traerme mi preci. ¿Siempre me va a decir preci? Pues, ¿va a dejar de ser la preci? ¿No? Bueno, pues, entonces, ¿no? Porque va a seguir siendo la preci. La presidenta. Sí. La presidenta está bien. Buenas noches. Buenas noches. Yo aquí me bajo. Sí. Bueno. Bye. Bye. ¿Se cuida? Sí, sí. Chao. 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 Gracias por ver el video.